Huracanes del Torte Yo lo vi, viajaba solo Cabalgaba con la muerte Iba a vengar su familia En verdad un hombre sin suerte Yo sé bien que hay gente mala Mis ojos no presenciaron Por no poder apresarlo La familia le mataron Un chamaco de doce años Quiso salir a avisarme Lo acribiaron a tiro Como si fuera un maleante Cuando llego a Cartagena Va a mirar al comandante Mi nombre es Román y de Arte Supe que ayer fue a buscarme Tomando chile Pase usted, señor y arte ¿En qué podemos servirle? Usted ya no sirve a nadie Porque ahorita va a morirse Le di dieciocho balazos Y así le arrancó la vida Después mató a tres agentes Al entrar en Barranquilla Y a Román también murió Su pistola emudeció Pero murió muy corriente Y a su familia vengo Y a su familia vengo Otra vez Ayuda Ayuda